Pasas tu tiempo bailando Pero no sé dónde estás Si quieres bailar, tú baila Pero pesa un poco en mí Te quiero en mis brazos Yo quiero sentir que no vas a huir Que quieres mis dedos y abrazos No te vas porque te amo No te vas porque te quiero No te vas, son de mi vida No te vas porque te amo No te vas porque te quiero No te vas, amor de mi vida No te vas, no te vas Pasas tu tiempo bailando Yo estoy aquí, yo estoy aquí Esperando Cada día te busco más Pero no sé, pero no sé ¿Dónde estás? Si quieres bailar, tú baila Pero pesa un poco en mí Te quiero en mis brazos Yo quiero sentir que no vas a huir Que quieres mis besos y abrazos No te vas porque te amo No te vas porque te quiero No te vas, son de mi vida No te vas, amor de mi vida No te vas porque te amo No te vas porque te quiero No te vas, son de mi vida No te vas, amor de mi vida No te vas No te vas porque te amo No te vas porque te quiero No te vas, son de mi vida No te vas porque te amo No te vas porque te quiero No te vas, amor de mi vida No te vas, amor de mi vida No te vas, son de mi vida No te vas porque te amo No te vas porque te quiero No te vas, amor de mi vida No te vas, amor de mi vida No te vas, amor de mi vida Gracias.